Hola, yo soy Ramón y esto es el Kiwi Informativo. Hey Kiwi Nautas, hoy les traemos una noticia cultural. Si les gustan los musicales y el teatro, les agradará saber que el Tecnológico de Monterrey Campus San Luis Potosí está preparando, como cada año, un musical. Y esta vez es nada más y nada menos que... Wonderland el musical. Y no es la misma historia de Alice en el País de las Maravillas que ya todos conocemos, sino que está adaptada con nuevos personajes e historias. Esta producción se está realizando desde principios de este año 2015 por alumnos del TEC de Monterrey para llegar a la puesta en escena el primer fin de semana de este noviembre. El musical contará como cada año con la participación de gente en actuación, baile, música, coro, producción de escenografía y utilería y maestros, entre muchas otras personas que están involucradas en este proyecto. No se pueden perder esta sensacional obra que estará presentándose los días 7 y 8 de noviembre del 2015 en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Los boletos los pueden adquirir directamente en el TEC o bien a través de Superboletos. Los esperamos ahí y no olviden que hay que caer en la locura para encontrarte. Esto ha sido todo por ahora, pero recuerda dar click en las anotaciones de aquí, suscribirte, da pulgar arriba para apoyar el show y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, además de entrar a www.elkiwi.mx. ¡Suscríbete!